Hola, buenas noches, buenas noches hoy día, una noche de frío además, estoy aquí más abrigada de lo normal. Hola, ¿cómo están? Yo soy Mariana Alegre y estamos aquí los valientes un viernes a la noche, en medio de la pandemia todavía, pero seguramente igual con cada vez más planes en nuestras agendas. Pero bueno, acá estamos los valientes y los preocupados por el saneamiento, el derecho a la vivienda en las ciudades, que es justamente el título del panel, saneamiento y derecho a la vivienda en las ciudades. Mi nombre es Mariana Alegre y vamos a estar conversando hoy día justamente sobre estos temas. Así que, si me permiten, voy a agarrar mi pauta que me han puesto acá con unas indicaciones para poder empezar este panel. Bueno, primero, por supuesto, darles la bienvenida, agradecerles a ustedes por acompañarnos, tanto en la transmisión en vivo en el Facebook, como aquellos que se van a sumar posteriormente a ver la grabación. Este panel, saneamiento y derecho a la vivienda en las ciudades, es parte del cuarto foro Ciudades Cómo Vamos y es uno de una serie de eventos que estamos organizando a lo largo de este mes. Y el día de hoy, los panelistas que nos van a acompañar y que voy a presentar con más detalle en su momento son Arturo Yaxacóndor, el gerente general de Sánima, Gemma Stratico, y es directora país de Habitat for Humanity, y Laura Piñán, y es directora territorial de Techo para Perú y Venezuela. Les menciono que las preguntas las pueden hacer tanto por redes sociales como también en el Zoom, o quienes están aquí en el Zoom, y las vamos a responder al final del panel. Entonces vamos a tener primero una exposición de cada uno de estos tres panelistas, y luego vamos a pasar a la sección de preguntas. La idea es que cada invitado pueda presentar su organización, cómo es, se relaciona con la vivienda en zonas urbanas, y especialmente con el ODS-6, que es el de agua y saneamiento para todos. Y luego, como les decía, pasamos al panel de preguntas con los panelistas, y luego también a las del público. Pero antes, unos datos. ¿Por qué estamos aquí súper fanáticos a las siete y media de la noche de un viernes hablando de este tema? Porque hoy día es el Día Mundial del Baño, y claro, hay un montón de efemérides y cosas, pero esto es particularmente importante para las organizaciones con las que tenemos la conversación el día de hoy, pero en general, para tener una buena calidad de vida en nuestras ciudades, en nuestros territorios. Y les voy a dar algunas cifras. Según un estudio publicado en el 2020 por GRADE, más del 90% del crecimiento de las ciudades en los últimos 18 años en el perocido informal. Este crecimiento no planificado explica, en parte, por qué hay una falta de provisión de servicios básicos, como agujereamiento, y nos da una forma más contextualizada y compleja para entender sobre la necesidad de lograr tener el derecho a la vivienda en el Perú. El día de ayer estuvimos en un panel hablando justamente de vivienda, y de derecho a la vivienda, y de las estrategias y las metas en el futuro, incluyendo la participación del viceministro actual del Ministerio de Vivienda, y también contamos con la ex-viceministra, Elizabeth Añaños, y el profesor Julio Calderón. Entonces, es interesante cómo también las temáticas en torno a los problemas que se generan en nuestros hábitats están claramente vinculadas. Entonces, el 19 de noviembre, hoy, por eso estamos acá un viernes en la noche, Naciones Unidas instituyó esta fecha como la del Día Mundial del Baño, justamente para hablar de los retos y las soluciones que ayudan al cumplimiento de este ODS. Teniendo en cuenta que, en el Perú, según datos del INEIA, el 2019, 2.5 millones de personas que habitan en zonas urbanas no estaban conectadas a la red de alcantarillado. Voy a repetir, 2.5 millones de personas en el 2019. O sea, ahorita. Y además, en Lima Metropolitana y Callao, según nuestra encuesta, la encuesta de percepción de Lima, ¿Cómo vamos? Del 2021, se ha pasado una calientita, una pepa que recién vamos a sacar el 1 de diciembre, el 48.1% de las personas encuestadas del sector E se encuentra nada satisfecho con el acceso y calidad de agua potable. Además, el 45.2% no tiene un baño o no está conectado a la red pública de alcantarillado. Miremos aquí la magnitud del problema. Entonces, este panel, Saneamiento y Derecho de la Vivienda en las Ciudades, aborda la discusión de esta problemática, reúne a representantes de organizaciones peruanas que trabajan directamente en la provisión de vivienda y servicios básicos en Lima, y va a servir para discutir y, bueno, identificar no solamente lo que están haciendo estas organizaciones, sino cuáles son los pasos a futuro. En ese sentido, quiero presentar a nuestro primer panelista, él es Arturo Yaxa Cóndor, gerente general de Sánima. Arturo es gerente general de esta empresa social, Sánima, que provee saneamiento seguro a familias en asentamientos humanos de Lima. Antes, se ha desempeñado como gerente de operaciones y jefe de atención al usuario en la misma empresa. Arturo es licenciado en gestión, convención social de la Pontificia Universidad Católica del Perú, por gestión, yo soy profesor ahí y soy feliz de verlo a Arturo tan consolidado en su profesión, y ha seguido estudios en la London School of Economics en Reino Unido, y en la Ludwig-Wild-Maximilians-Universität de Munich, Alemania. Yo también soy de LESI, Arturo, estamos ahí juntos. Entonces, Arturo, tienes unos primeros cinco minutos para presentar a la organización, cómo te relacionas desde Sánima con la vivienda en zonas urbanas y al ODS 6, así que, por favor, te invito a prender la cámara, si alguno lo has hecho, y te dejo la pantalla a ti. Muchas gracias, Mariana, y muchas gracias a todos y todas las que se han conectado ahora. Voy a empezar con un video que justo lanzamos hoy a propósito del Lía Mundial del Baño, explicando qué es Sánima, y luego voy a complementarlo con una presentación muy chiquita para poder respetar los tiempos. Entonces, en un segundo que voy a compartir, déjenme, creo que... Voy a poner play y me avisan simplemente si es que sí se escucha, o si no se escucha también. En Sánima ofrecemos un servicio de saneamiento a zonas de Lima que no cuentan con provisión de agua y alcantarillado, donde muchas veces los silos se ven como una alternativa, pero son una alternativa peligrosa para la salud de miles de familias y para el medio ambiente. ¿Cómo lo hacemos? Instalamos baños que no necesitan agua para funcionar dentro de cada casa y realizamos la recolección semanal de los residuos. Así, las familias que confían en nuestro servicio se mantienen tranquilas, pues los residuos salen de manera segura de sus casas y de la comunidad para ser dispuestos de manera responsable cuidando a las personas y al medio ambiente. Nuestro sistema de saneamiento ha sido reconocido por Naciones Unidas como saneamiento seguro y a la fecha somos los únicos que lo implementan a escala en Sudamérica. Tenemos nueve años trabajando en y para los asentamientos humanos de Lima. Hemos llegado ya a 900 hogares que confían en nosotros todos los días. Ayúdanos a llegar a los mil. Comparte este video y síguenos en redes sociales. Hagamos que todas y todos tengamos un baño seguro y digno en casa. Perfecto. Y ahora lo que voy a compartir es una presentación para complementar simplemente eso. Bueno, este es un video que nos... Y vamos a conversar ya inmediatamente con Miranda Caballero. Ella tiene 11 años y cursa el sexto grado de primaria. ¿Cómo estás? Déjame acá. Se cruzó ahí la comunicación. Ahora sí están viendo mi presentación. Sí, se ve bien. Ya, gracias. Bueno, este era un video que, como les decía, lanzamos hoy día por el Día Mundial del Baño. Pero que nosotros, en verdad, queríamos aprovechar para mostrarlo hoy día y hablar un poco sobre Sánima. ¿Por qué hay un Día Mundial del Baño? ¿Por qué es importante? ¿Y cuál es la situación que tenemos en Lima? Para las personas que de repente no están muy relacionadas con el tema. De repente nunca nos hemos puesto a pensar en estas cifras. Que justo tú comentabas, Mariana, muy al inicio. Una de cada cuatro personas en el Perú no tiene acceso al servicio de saneamiento seguro. Y eso es bastante escandaloso estando en nuestra celebración del bicentenario. Porque eso habla mucho de todo lo que todavía nos falta construir como país. Y preguntarnos qué es lo que ha llevado un poco a que esta sea una situación. Que no surge de la nada. Por supuesto que esto tiene explicaciones bastante complejas. Y que hay que saber entender también para poder plantear soluciones que estén a la altura de esa complejidad. Entonces, yo, podríamos hablar de muchas cosas, pero quiero centrarme en tres puntos. Y tres cosas que de repente no siempre hemos pensado. Primero que el saneamiento es un derecho. Lo reconocen las Islas Naciones Unidas. Lo reconoce nuestra Constitución y el Estado. Digamos que está justamente en la obligación de proveer ese servicio. Como también el de agua potable. Es algo que casi siempre viene en combo porque la solución viene en combo. Es la solución que conocemos tradicionalmente con el alcantarillado viene así. Pero justamente como es un derecho, es sumamente importante, así como ahora hablaremos sobre el derecho a la vivienda, que lo entendamos como algo que es imperativo y algo que realmente debería sacudir las raíces más profundas de nuestra preocupación por el bienestar de la sociedad. Lo segundo es que yo voy a hablar de Lima porque nuestra operación está centrada en Lima, pero esto obviamente no excluye en absoluto a lo que pasan muchas otras ciudades también en el Perú. Y también lo que se vive fuera de las ciudades. Pero ahorita, centrándome en las ciudades, Lima es la segunda capital más grande y seca construida sobre un desierto. Eso es algo que no mucha gente sabe, pero Lima tiene un problema de diseño respecto al agua y la cantidad de personas que viven acá. Sabemos que un tercio de la población se concentra en Lima y eso hace aún el problema aún más complejo. Y finalmente, es que el saneamiento del futuro, o como yo creo que va a pasar en 50 o 100 años, es que va a pasar que es un saneamiento sin agua. Probablemente sea alguna solución que aún está por terminar de cuajarse, pero siendo el agua un recurso tan escaso, obviamente en Lima, pero también en el mundo, tan vital para la vida, es un poco absurdo en términos de diseño que sea el elemento que usamos para transportar desechos. Entonces, seguramente, de acá a unos 50, yo creo que definitivamente menos de 100 años, miraremos atrás y veremos los sistemas de saneamiento como una cosa bastante loca, que se le ocurrió hacer a algunas personas en algunas décadas, pero que en verdad no era la manera más eficiente de tratarlos o de transportar los residuos. Pero bueno, son tres cosas sobre las que creo que justamente el Día Mundial del Baño nos puede hacer reflexionar. Y para hablar un poco de cómo se anima a hacer esto, ya lo vieron en el video, no lo voy a repetir, pero básicamente lo que queremos cambiar es lo que mencionamos mucho en el video, que son los silos. Y no de repente mucha gente sabe qué es el silo, pero es básicamente un hueco, un agujero en el suelo donde se depositan las excretas, hasta que se llenan, se tapan y luego se abre otro silo. Lo que, por supuesto, trae consecuencias muy negativas para la salud, para el medio ambiente mismo, porque eso puede afectar fuentes de agua o fuentes incluso de alimentos, en algunos casos. Y también es un riesgo, también un peligro para la casa misma, ¿no? Si lo vemos en términos de construcción, la estructura de una casa que está llena de huecos también es bastante mucho más susceptible a otras cosas. Por decir solo algunas de las cosas que vienen también y que son igualmente importantes, como la dignidad de tener un espacio de uso tan cotidiano, pero en condiciones que a uno también, digamos, sean admisibles para cualquier persona. Entonces, nuestros baños, de alguna manera, van en esa línea. Y ahora, bueno, acá hay algunas fotos de cómo esto se ve ya cuando está instalado en una casa. Pero también quiero, y con eso terminar, un poco de nuestra aproximación con Mosánima, creo que me gustaría también agregar que el baño no es solamente la solución. Siempre hablamos de baños porque es lo que es visiblemente más fácil de identificar en toda esta cadena de saneamiento. Pero la solución va más allá por cómo es tratado de manera segura el residuo desde que está en el baño hasta que se reutiliza o se dispone o se transforma de una manera segura. Lo digo porque muchas veces creemos que el problema del saneamiento se arregla poniendo más baños simplemente. Hay que poner baños por todos lados, pero la pregunta es ¿Quién se hace cargo de los residuos en ese baño después? Por hablar de la situación de Sánima en particular. Nosotros ponemos mucho énfasis en que lo nuestro es un servicio. Por supuesto que cuando hablamos de los proyectos de alcantarillado, hablamos de soluciones donde el baño viene acompañada de toda una infraestructura que debería garantizar ese tratamiento. Muchas veces no lo garantiza, muchas veces más bien eso termina contaminando mares. Pero es importante tener esta visión un poco más sistémica del problema. Y también entender las limitaciones de las soluciones que demoran mucho tiempo en construirse o que no son fáciles de implementar o accesibles o viablemente, técnicamente viables en localidades bastante complejas. Lo segundo tiene que ver con que es importante construir desde y para las personas en cualquier forma en la que uno vea un servicio o un producto. Creo que uno de los aprendizajes que ha tenido Sánima siempre es que está centrado en las personas, en entender los estilos de vida, en entender qué es lo aceptable y cuáles son los deseos de cada persona para poder reflejar de la mejor manera eso en un producto o en un servicio de calidad. Y lo otro que yo creo que resaltaría también sobre el trabajo de Sánima y cómo contribuye también a ese cumplimiento en lo de S6, es que es importante proponer soluciones que son adaptables a los estilos de vida. Seguramente ahora hablaremos un poco también sobre cómo la vivienda se construye normalmente en las ciudades, en las ciudades que están creciendo y sabemos que es una construcción progresiva. Entonces una solución también que se adapte a los diferentes estadios de construcción es importante. Una de las ventajas que tienen estos baños que han visto nuestros es que en verdad necesitan solamente metro y medio para instalarse y se instalan en unos 40 minutos. Y si es que uno muda la casa o cambia las locaciones de cosas, es muy fácilmente adaptable. Entonces eso creo que también es algo que nosotros le hemos puesto bastante empeño para que justamente pueda cumplir a cabalidad este propósito de lo de S6. Y con eso acabo. Muchísimas gracias Arturo. Gracias por lo que nos cuentas. A mí una de las cosas que siempre me ha parecido interesante y que me mueve es esta idea de entender que efectivamente el agua es un recurso escaso y no podemos estar usándola para el desecho. Entonces hay ahí un trabajo importante para migrar a estas soluciones secas, como bien has dicho. Pero bueno, ahora le doy el pase a Gemma Estrático. Ella es directora país de Avilad for Humanity. Gemma ha estado trabajando con esta institución durante los últimos 11 años. Actualmente se desempeña como directora país y liderando las iniciativas del Centro Terwiliger de Innovación y Vivienda a cargo de la estrategia a nivel nacional, el desarrollo de intervenciones y la gestión del equipo. Tiene más de 15 años de experiencia en América Latina y África y también se desempeña como consultora principal y colabora en propuestas técnicas en los campos relacionados con la creación de valor compartido, inversión de impacto y el desarrollo de sistemas de mercado. Representa al equipo de sistemas de mercado y cultivo y mantener relaciones con donantes y socios a nivel global. Tiene una maestría en Política Pública y Desarrollo Internacional en la Universidad de Duke en Estados Unidos y una licenciatura en Administración de la Universidad El Salvador de Argentina. Gemma, bienvenida. Tienes también cinco minutos. Adelante. Gracias, gracias. Y muchas gracias por la invitación. Varios puntos de conexión. No me voy a demorar mucho más. Gracias por el viernes. Y gracias por estar acá. Voy a compartir mi pantalla. Me avisan si es que la ven. Súper. Bueno, el punto de partida, ¿verdad? Y esta foto es obviamente de los conos de Lima, pero podría ser cualquier ciudad de Latinoamérica o del mundo, o del sur, digamos. ¿Y cuál es el principio del trabajo de Habitat? Habitat se da cuenta que más de 1.600 millones de personas en el mundo viven en viviendas de mala calidad y que viven en ciudades que se ven como en esta foto. ¿Qué pasa en Perú? Y esta es una cifra de Oxfam. Siete a ocho millones de peruanos no tienen acceso a agua potable. Y aún así, y si vamos a hacer un zoom en Lima, un poco ahí, Mariana daba unas cifras, 1.5 millones de ciudadanos no tienen acceso ni a agua ni a alcantarillado. ¿Y qué pasa cuando acceden al agua en estas condiciones? Es el agua más cara de Lima. Pagan hasta 10 veces más por este servicio. Entonces, ese es un poco el estado de la situación, ¿verdad? Y cómo hoy las familias de bajos ingresos acceden a soluciones de agua y saneamiento. ¿Y por qué es importante, verdad? Y por qué hablamos de los ODS. Y en el caso de Habitat para la Humanidad a nivel internacional, está comprometida con los ODS para construir entornos sostenibles y saludables. Y hablamos de la pandemia de vivienda. Y se ha comprobado en este tiempo de cómo el lavado frecuente de manos, el uso de tapabocas, el distanciamiento social es fundamental para no contraer la enfermedad del coronavirus. Sin embargo, ¿qué pasa eso cuando no puedes ni lavarte las manos en tu casa? Entonces, definitivamente, y a nivel global, Habitat tiene una estrategia bastante interesante que lo que hace es combinar el impacto en la comunidad, el impacto en el sector y el impacto en la sociedad. Todo esto para llegar cada vez a mayor escala de que las familias puedan tener un mundo, sea un mundo donde todos podamos acceder a vivienda de sed. Esta es la estrategia de ventas para la humanidad. Estoy corriendo un poco porque sé que son cinco minutos y tengo demasiado para decir. ¿Y qué pasa y por qué trabajamos en el Centro Terbíliber de Innovación en Vivienda? En el año 2013, Habitat celebra que llegamos a 100.000 familias en un año. Y ahí empezamos a pensar, sí, está bueno este logro, pero reconocemos que si queremos abordar el problema de la vivienda en el nivel mundial, la brecha es de lo que es grande. Entonces, en 2016, lanza Habitat para la Humanidad al Centro Terbíliber de Innovación en Vivienda para ampliar el impacto y llegar a más familias con mejores viviendas a través de productos y servicios. Hoy por hoy, el Centro Terbíliber está consolidando más de una década de experiencia en el desarrollo de soluciones de mercado para la vivienda y en 2020, aproximadamente el 90% de las personas que apoyaron a Habitat a construir o mejorar sus casas fueron alcanzadas a través de las innovaciones que desarrollamos en el Centro Terbíliber. Y estas innovaciones son basadas en el mercado. ¿Qué quiero decir con esto? Esta es un poco la brecha de la inversión que se necesita para cerrar el déficit de vivienda a nivel global. Esta inversión de 16 billones de dólares, 3 billones solamente van a proveer del sector público. ¿Qué quiere decir esto? Que el sector privado tiene un rol muy importante que es jugar para crear nuevos modelos de negocios inclusivos. Y para nosotros, y como trabajamos en el Centro Terbíliber, están centrados en prácticas de construcción progresiva, que es un poco lo que hablaba Arturo, en temas de sistemas financieros de vivienda y en emprendedurismo e innovación. ¿Y eso cómo funciona? Y es un poco también lo que mencionaba Arturo. Es entender la complejidad de lo que nos enfrentamos. Es entender cómo el sistema de mercado está operando, dónde las políticas públicas, el acceso a financiamiento, los temas de los servicios de soporte que ahí entran, los servicios básicos, entran a operar para darse una realidad en la cual está inmersa tanto el usuario de los servicios de vivienda o productos de vivienda como los que ofrecen los productos o servicios de vivienda para mejorar la vida de las personas. Y si ahora me voy rapidísimo a Perú, ¿qué es lo que aprendimos? Hicimos estudios de calidad de la vivienda, identificamos el costo versus la inversión que realiza una familia para instalación de conexiones sanitarias. Y vemos cómo estas inversiones son ineficientes. ¿Qué quiere decir esto? Que se endeudan con un crédito, pero instalan mal y compran mal los materiales. Y esto tiene que ver con cómo se está construyendo de forma informal en la falta de planos y diseño, y eso trae al final sobrecostos y compromete la estructura de la vivienda. Eso que hablaba Arturo acerca de los hilos, por ejemplo. Y profundizando y volviendo a nuestros estudios y entendiendo que construir una vivienda de forma progresiva tarda 30 años. 30 años. Y durante todos esos 30 años las familias entienden que hay un antes, hay un durante y hay un después de la construcción. Y maneja muchísimos riesgos en todo este camino de construir su vivienda con muy poca información concentrándose en los precios. Y por el otro lado, proveedores de materiales, empresas de construcción y instituciones financieras en general piensan solamente en lo que la familia puede pagar. No en el valor que el producto o servicio puede ofrecer al segmento. Y es ahí donde nosotros entramos a trabajar desde el punto de vista de nuestras intervenciones. Identificamos barreras claves, que sí, que tiene el usuario. Conocemos muy bien al usuario. Cada segmento es diferente, así como decía Arturo hace un ratito. Y por el otro lado tenemos el sector de la oferta, que hay que conocerlo también. Es muy importante entender dónde está su modelo de negocio, cómo opera, cuáles son sus procesos. Generalmente para servir al mercado de la base de la pirámide es un mercado en el que deben bajar sus márgenes, tener precios más accesibles, pero llegar a un volumen más alto. Si están acostumbrados a servicios, productos y servicios de vivienda a otro segmento, obviamente los precios son más altos, los márgenes son más altos, pero el volumen es menor. Y para eso muchas veces deben ajustar sus modelos de negocio. Y de eso se trata el trabajo que hacemos en Hábitos para la Humanidad. Lo que hacemos es crear un ecosistema articulado para ofrecer soluciones de vivienda de calidad instaladas correctamente en sitio. Desde el punto de vista, y no voy a entrar mucho más en detalle porque se me acaba el tiempo, hemos trabajado con 100 empresas alrededor del mundo y con más de 70 startups que están ajustando sus modelos y estrategias comerciales del mercado para poder llegar al mercado de la vivienda asequible y utilizamos metodologías ágiles. ¿Qué significa utilizar metodologías ágiles? Que vamos a campo, probamos, aprendemos y seguimos aprendiendo. Y desde esa forma y desde esa perspectiva es que estamos tratando de generarle valor a las familias de la base de la pirámide que necesitan e invierten para tener un techo sobre sus cabezas todos los días. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gemma. Interesantísimo esto que mencionas, efectivamente, como bien dices, varias coincidencias con el trabajo de Sánima. Y justamente de eso también se trata, este espacio, para lograr estas articulaciones en beneficio de las personas que más lo necesitan. Pasamos ahora a Laura Piña, y es directora territorial de Techo para Perí y Venezuela. Laura es egresada en Comunicación Social y formada en Innovación Social y Metodologías Ágiles por Learning by Helping. La Comunicación Social la hizo en la UCAP, no sé las siglas. Tiene experiencia en gestión de proyectos de cooperación internacional y ayuda humanitaria, ha sido directora de proyectos y voluntariado para Techo Venezuela, ha sido participante del Campus Urbano Techo 2018, orientado a la promoción de la vivienda y desarrollo urbano sostenible en América Latina. Laura, bienvenida. La cámara y el micro es tuyo. Muchas gracias, Mariana. Bien, allí ya pueden ver la pantalla. Ahí está. Perfecto, gracias Marta por compartir. Bien, en este caso, pues, como decía, vamos uniendo puntos, ¿no? Y creo que al momento de hablar de Techo y hablar en el marco del tema del saneamiento, y quisimos enfocarlo dentro de lo que hemos visto también de la emergencia. Y para esto, hablar de lo que para Techo también es hábito y habitabilidad y cómo esto se vincula con el saneamiento. Y la lámina siguiente. Cuando nosotros hablamos de Techo y presentamos a la organización, tenemos que hablar de los objetivos de desarrollo sostenible, y es parte de nuestra visión como organización. Hay millones de personas en los asentamientos, y esto nos hace que nos vinculemos con el hambre serio, con la reducción de las desigualdades, con alianzas para los objetivos, y la construcción de ciudades y comunidades sostenibles. Allí, evidentemente, nos encontramos con lo importante que es para las familias, el acceso al agua limpia y saneamiento, y a su vez con los desafíos. Este es un relevamiento que hicimos en Lima, como lo hemos estado enfocando dentro del foro, sobre el 8.7% de los 138 asentamientos que relevamos en ese momento, tenía acceso a través de la red pública, y eso para nosotros significa un desafío como organización, porque además para nosotros, desde Techo, el acceso a la vivienda es también el acceso a que las personas en la comunidad tienen de espacios comunes. Por eso hemos enfocado también gran parte de nuestros proyectos en las viviendas, pero también en los proyectos de infraestructura comunitaria. Ahí lámina siguiente. Como organización buscamos trabajar con determinación en los asentamientos informales, y esto nos acerca con una metodología participativa como es el diagnóstico que hacemos en las comunidades. Cuando hacemos este proceso, porque los proyectos que hace Techo en la comunidad van relacionados con las necesidades que las mismas personas identifican como, antes, una, además del acceso a la vivienda, teníamos el acceso al agua. Y ahí vamos a la otra lámina y es el proyecto que queremos compartir con ustedes hoy en marco de la fecha, que es el de las ollas comunes. Durante la emergencia, Techo se unió a través de un colectivo en las mesas de seguridad alimentaria a trabajar en estas organizaciones de saneamiento porque hablar de las ollas comunes. Hablamos de las ollas comunes porque los índices de seguridad alimentaria y las posibilidades que tienen las familias en manera de nutrición, también, por el tema de la conexión, ok, estoy apagando la cámara para que me puedan escuchar mejor, está relacionado con el acceso al agua que tienen las familias y la calidad que tienen, está relacionado con los índices de nutrición y por eso queríamos traerlo a colación. Allí en la siguiente lámina podemos ver parte del registro de las ollas comunes y cómo esto se vincula con el abastecimiento del agua para en estas organizaciones que se han generado en la propia comunidad dentro de la misma emergencia que lo que hace es escalar los mismos desafíos que tienen las familias en sus viviendas y que ahora lo tiene en un espacio común como es a través de una olla. El abastecimiento de agua, el 42% es a través de cisterna lo que pidencia una cifra que Techo había levantado en el 2018 tras un relevamiento y durante la emergencia lo hemos podido confirmar por los seguimientos que hacemos a las comunes que el 42% es a través del cisterna 23% a través de pilón solo el 17% a través de conexión pública y un 18% a través de otras fuentes no identificadas. Esto evidentemente nos coloca otra vez sobre la importancia del acceso a los servicios básicos en la vivienda, en los espacios comunes para que las comunidades realmente puedan tener acceso a sus derechos. Ahí vamos a la otra lámina. Dentro de los perfiles de los edificios de las viviendas comunes ahí hablamos un poco de nuestra población y lo dejamos en esta lámina porque nos parecía muy importante cuando hablábamos del saneamiento como derecho. Y finalmente cuando nosotros hablamos del acceso y las dificultades que tienen las familias, hablamos de niños, hablamos de adultos mayores, hablamos que desencadenan también enfermedades crónicas en personas con discapacidad embarazadas y recientemente el incremento de la población migrante. Entonces creíamos que era darle rostro también a esas cifras de los desafíos para el acceso al agua y lo que hemos estado trabajando en las comunidades. Ahí en la siguiente lámina un poco de las cifras y lo que hemos estado trabajando, hemos dotado de tanques de agua a las ollas comunes como una medida dentro de la emergencia. Sabemos que hay soluciones, ni las soluciones que podemos trabajar en las comunidades, pero para nosotros este techo es muy importante el sentido de urgencia que moviliza nuestro trabajo. Es garantizar que las personas puedan tener una respuesta en el momento y es a través de cómo lo hemos hecho. Y para finalizar, ahí en la siguiente lámina, agradecerles como el espacio y esta visión un poco que les queríamos traer de la conexión, cómo ampliar un poco y hablar de los desafíos de Axel Abus a un proyecto muy puntual como es las comunes, pero que evidentemente tiene el rostro de muchas familias detrás. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Laura. No te preocupes que sí se escuchó lo que estabas hablando, salvo un par de ratitos muy chiquitas. Pero bueno, efectivamente, coincidimos con estos puntos comunes que creo que hay que identificar y justamente afianzar. Entonces ahora vamos a pasar a una ronda de preguntas. Voy a hacer unas preguntas generales. Les pido a los tres que prendan su cámara, menos a Laura, para poder escucharla. Y en ese sentido, les pregunto esto. A ver, estas cosas. Primero, ¿cuáles son los que ya han mencionado, pero de repente si alguno de ustedes quiere profundizar, teniendo en cuenta el corto tiempo, ¿cuáles son los retos que existen para cerrar la brecha de acceso a asesoramiento, por ejemplo, en el caso de Lima, que es donde están trabajando en el territorio las tres organizaciones? Además, en su experiencia, si esta brecha afecta a todos por igual o hay algún enfoque donde, por ejemplo, haya particularmente mujeres que se dan afectadas, ahora de repente migrantes, ¿no? Y finalmente, ¿qué creen que deberían considerar las próximas autoridades en sus planes de gobierno de cara a las elecciones regionales y municipales del otro año sobre estos temas de vivienda y saneamiento? Así que el orden va a ser Arturo, Gema y Laura y también cinco o seis minutos para su participación en función de las cosas que quieran priorizar. Así que adelante, Arturo. Bueno, son preguntas complejas las tres y yo creo que para poder entender la primera, que es sobre las brechas, se podrán decir muchas cosas, pero yo creo que resaltaría dos. Por un lado, hay un grado fundamental que tiene que ver con la empatía. Y eso puede sonar un poco romántico, pero en verdad tiene que ver más con algo de reconocernos como habitantes de un mismo territorio que compartimos y en el que todos tenemos el derecho de ser ciudadanos o ciudadanas y tener acceso a los servicios básicos, ¿no? Entonces, me ha pasado muchas veces ir con personas que van por primera vez a Pamplona y no tienen, en verdad, no tenían ni idea de que estuviera, es curioso, ¿no? La forma en la que a veces se articula eso, como muy cerca a Lima, como si Pamplona, por ejemplo, que es donde trabajamos nosotros, no fuera parte de Lima, y lo es, ¿no? Y como lo es, son muchos asentamientos humanos que son parte de Lima, ¿no? Y que son probablemente constituidos en la mayoría de lo que ahora es Lima y lo que también puede extrapolarse a otras ciudades. Entonces, creo que hay un tema de que a uno le importe lo que está pasando en su ciudad, lo que está pasando con las personas que estas una de cada cuatro peruanos o peruanas que no tienen acceso a saneamiento, porque creo que de ahí se dirían ya muchas cosas, ¿no? Muchas formas en las que uno puede vincularse y en las que uno puede también, creo que, hacer algo. Lo segundo creo que tiene que ver también con entender la complejidad, ¿no? De que no hablamos de un problema aislado. Entonces, por eso es que a mí me encanta que este panel sea de derecho a la vivienda y saneamiento, porque el saneamiento solo no se entiende si no hablamos de la vivienda, como tampoco se entiende si es que no hablamos de problemas de repente más estructurales que tenemos como sociedad y en los que tenemos que trabajar. Esta complejidad no es para simplemente, creo que, paralizarnos y no hacer nada, ¿no? O ver que es simplemente complejo y observarlo. Sino más bien creo que es para justamente tejer puentes, involucrar y conversar alrededor del tema personas que tienen diferentes aproximaciones y diferentes líneas de acción para justamente encontrarle una salida a la complejidad. Entonces, creo que eso, entre muchas cosas que se podrían decir sobre cómo cerrar la brecha, creo que esa es una. Respecto a cómo esto afecta a diferentes públicos, sí, como cualquier cosa, como la misma pandemia que nos afectó de manera diferente a muchas personas en el mundo y en el Perú y en Lima, también la provisión o la falta de provisión de saneamiento afecta de manera diferente a muchos públicos, ¿no? Y yo quiero resaltar particularmente lo que ha sido de cerca nuestra experiencia y lo sé porque, bueno, en Sánima hay una mayoría de trabajadoras y de hecho las fundadoras son dos, son dos mujeres también, entonces ha habido muy claro también, desde un inicio, creo que ha habido cierta sensibilidad por entender también qué implica no tener saneamiento particularmente para las mujeres. No solamente por lo que casi siempre sabemos o se lee cuando se habla de saneamiento y género respecto a ciertas consecuencias en la salud, particularmente para mujeres, mujeres gestantes, o para niñas, adolescentes, en general, pero también por algo que es muy concreto, normalmente quienes, por una cuestión de cómo se configuran ciertas relaciones dentro de nuestra sociedad, hay una carga que se pone alrededor de la casa, del cuidado de la casa en las mujeres, que claro, uno puede ciertamente y debe creo que cuestionar, pero que es una realidad, y que muchas veces oculta, de la que muchas veces no somos conscientes. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que nosotros hemos hecho hace ya algún tiempo en Sanima es hablar del trabajo en el mantenimiento del hogar o en la casa, también como un trabajo, porque hay tiempo asignado, hay esfuerzo asignado. Otra cosa es que veíamos en ciertos parámetros económicos, eso no está monetizado, como si se monetiza otros tipos de trabajo, pero es un trabajo también. Y en ese mismo sentido, quienes normalmente, y lo decimos por experiencia propia, en las casas, ven por el uso del agua, ven por la limpieza de los sistemas de saneamiento, sea cual sea el que tengan, muchas veces también tiene una carga de género bastante marcada. Entonces, es algo que no se puede evitar ver para también ver soluciones y para también entender la complejidad del problema. Y sobre lo que pueden hacer los gobiernos locales o municipales de cara a las siguientes elecciones es también un tema bastante largo para hablar. Yo solamente quiero mencionar algunas cositas que de repente han salido en algún otro foro, pero yo me quedé muy sorprendido con ciertos datos que dio justamente una consultora de evidencia. Voy a tomar los datos que ellos dieron. El Plan Nacional de Saneamiento, que está hecho para cinco años, tiene más o menos, lo tenía presupuestado más o menos unos 50.000 millones de soles. Al 2019 se había ejecutado un 35% de ese presupuesto ya, pero el impacto en cuanto a las metas solamente estaba por el 8% de saneamiento. Entonces, eso nos habla de varias cosas. Nos habla, por un lado, de la gestión y el financiamiento, que son básicos para resolver problemas tan complejos como el de saneamiento. Y también sobre la institucionalidad de quienes los hacen. Creo que muchas veces... Lima es un caso particular, no quiero entrar en muchos detalles, pero acá hay una empresa particular que se encarga de la gestión del saneamiento, que es CEDAPAL. No es el caso en otras ciudades del Perú, donde hay otras EPS y hay un mecanismo un poco más complejo, o mucho más complejo, en verdad, para esto. Pero creo que fortalecer la gestión, el financiamiento y la institucionalidad son claves. Y articular. Creo que no centrarse solamente en que esta es la única solución y no hablamos más. Creo que es un buen momento para justamente ver alternativas. Muchísimas gracias, Arturo. Entonces, le damos pase ahora a Gemma. Adelante. Hola, gracias, Mariana. Bueno, el reto que hiciste para cerrar la brecha de acceso a saneamiento en Lima, primero que hay que hacer, conocer la brecha. Ahora, hablemos números. Entendamos dónde está la brecha, qué es lo que hay que hacer, cuáles son los problemas de acceso, quiénes son los actores. Hay que mapear muy bien cuáles son las dimensiones de análisis que nos pueda llevar a entender la complejidad, como decía Arturo, ¿verdad? Ese es un problema sistémico. Si realmente queremos llegar a las causas raíz, no se puede pensar saneamiento sin vivienda y sin vivienda no se puede hablar de saneamiento ni hay que hablar de ciudad, ¿verdad? Como decía Grave, que en las últimas dos décadas las ciudades principales de Lima, perdón, de Perú, han crecido al 50% y 90% de ese crecimiento es informal. Esto ya va dando dimensiones de análisis, ¿verdad? De qué es lo que hay que hacer, es entender la formalidad, cómo funciona. No hay que tener miedo a entender la informalidad. Y no podemos dejar de pensar que la informalidad existe en un continuo, que es la ciudad formal y la ciudad informal conviven. Bueno, entendamos realmente cuáles son estos retos y a partir de ese entendimiento identifiquemos las brechas. Y a partir de esa identificación empecemos a pilotear soluciones. Definitivamente, el acceso a agua y saneamiento no solo afecta a mujeres, sino, y nosotros lo hemos visto en estudios de normas sociales que hemos hecho, a niños y ancianos, particularmente, en Lima. Por otro lado, desde el punto de vista de los mejoramientos de vivienda progresivos que se dan, el baño siempre queda por aparte de esa inversión inicial. Y ese es un error. Y esa es una razón por la cual después existen problemas estructurales de cómo se construye una vivienda. La vivienda se construye y se financia esta caja de cuatro paredes y nunca se piensa el baño. Y ese es un error. Ese es un error garrafal desde todo punto de vista, desde todo punto de vista de tanto el financiamiento como el diseño como el maestro de obra. Pero nadie habla de eso. Y las mujeres son las que empujan por los mejoramientos de vivienda. No tienen la decisión a la hora de tomar el financiamiento porque no son las que financian pero sí son las que empujan los mejoramientos progresivos de vivienda y de aumentar su calidad de vida porque todo lo hacen por sus hijos. Y por último, ¿qué deberían considerar las autoridades? Por favor, consideren el sector privado. El sector privado y el sector público deben dialogar. Ya no puede existir un ámbito urbano o una ciudad que no podamos pensar cómo inversiones públicos privadas pueden funcionar en escenarios reales. El problema que tenemos es un problema de comunicación porque el sector público siempre está pensando en cómo sacar una normativa y el sector privado siempre está viendo cómo sortearse esa normativa. Trabajan y se ven a la cara de forma diferente y eso debe cambiar. Y ahí está. Ahí hay que cómo entender la complejidad. Hay que concentrarse en entender cuál es el problema y a partir de este diálogo abierto y ojalá coincidente se lleven a cabo soluciones concretas en campo que se ajuste a lo que necesitan las personas. Muchísimas gracias, Gemma. Pasamos ahora con Laura. Adelante, Laura. Bien, y si no hacemos el cambio. Perfecto. Bueno, respecto a lo primero en cuanto a los desafíos y en cuanto a las las brechas como para no repetir sobre lo que lo que hemos venido lo que se ha venido comentando creo que clave que que podamos considerar y es bueno a su vez en lo que trabajamos pero que lo reconocemos como principal desafío que es la participación la participación comunitaria y la inclusión de la visión de los referentes de las comunidades en las soluciones Laura mejor si apágate la cámara ahora sí Laura dale Laura no te estamos escuchando creo que estás con problemas de señal o soy yo solamente la que no la escucha no yo tampoco la escucho Mariana vale 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 no no hay problema entonces en lo que Laura se reconecta parece que si vamos con una de las preguntas que nos han hecho aquí del público cámaras han consolidado denme un ratito para leerlas en muchas ciudades el saneamiento implica el acceso no solo al desagüe sino también al agua no qué retos tenemos en el estado para implementar este saneamiento que tengan planificada la implementación del servicio de agua y desagüe esa pregunta de repente Gemma la puedes contestar tú luego hay otras que son más circuladas a los baños así que eso te la paso a ti es Arturo dale Gemma definitivamente y ahí está la magia de los subsidios de vivienda verdad hay que hay toda una infraestructura que se pone a jugar a la hora de llevar subsidios de vivienda a el sector de la base de la pirámide que muchas veces no se piensa en esa infraestructura de agua y saneamiento de forma clara y no hay planificación verdad sin embargo existe toda esta inversión por parte del estado de llevar vivienda a las familias de bajos ingresos y en vez de pensarse la infraestructura como una forma para que la inversión del sector público se convierta en un primer paso para la inversión privada es ahí donde se pierde la oportunidad entonces definitivamente desde el punto de vista de inversión el sector público debe entender cómo las ciudades deben ser trazadas antes de poder pensar en cuáles tenían esas inversiones y no caer obviamente en lo que vemos verdad no sé si contesto la pregunta realmente no te preocupes que me parece que es compleja independientemente de dinero y no corrupción que son otros de los factores asociados voy a hacer las preguntas a Arturo a ver o quizás volvió Laura no sé si no sé a ver está fuera aquí Laura todavía creo que me está conectando Laura te escuchamos o no te escuchamos vamos con las preguntas contigo Arturo claro a ver son dos que tienen que ver justamente con baños secos los baños secos pueden funcionar con normalidad en las zonas con altas lluvias una pregunta técnica y si tienen estimaciones de cuántos litros de agua puede ahorrarse mediante el uso de baños secos sí 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 pueden funcionar en zonas de lluvias porque normalmente depende cómo se instale el baño seco pero la idea es que se instale en un espacio que esté protegido que esté cerrado y que tenga un techo entonces en verdad el factor de que haya lluvias hacia afuera no debería ser un impedimento para el uso de baños secos y sobre cuánto ahorra sabes que nosotros somos parte de una organización más grande que aglomera a otros implementadores de esto que se llama el saneamiento de contenedores que es digamos como se conoce este tipo de saneamiento que prestamos y hace algún tiempo estamos trabajando en una calculadora de ahorro de agua pero es complejísimo es complejísimo porque siempre hay esta idea de cuánto o sea digamos lo más sencillo que uno podría pensar es cuánto es lo que uno gasta en agua cada vez que jala la palanca pero bueno tendrías que ver qué tipo de baño tienes y cuál es el consumo de agua que tiene y eso cuando mucho lo podrías extrapolar hay cálculos de esto pero más que verlo de esa manera yo creo que lo importante es entender también los retos de tener un sistema de saneamiento que use el agua para transportar desechos cuando el agua es un bien escaso creo que si lo digamos eso como mensaje sea que sea a través de baños secos o sea alguna otra solución alternativa que use mejor los recursos creo que vamos a estar en una ruta que va a trazar el futuro ahora mismo yo creo que estamos en un sistema que funciona pero que es claramente perfectible y va a tener que serlo por la sobrevivencia misma de la humanidad en última instancia buenísimo Arturo la otra pregunta va en torno a ollas comunes y al aporte de las ollas comunes en general digamos así que sería ideal que Laura la pueda contestar pero no sé si estás por ahí si no dejamos la pregunta en el en los comentarios del Facebook para que luego desde techo la contesten Laura vemos que intentas si avísenme si me estás escuchando bien que bueno ahora si ahora si dale que bueno no voy a atentar prendiendo la cámara así que la contesto por audio creo que el principal aporte y aprendizaje que a su vez hemos tenido durante las ollas comunes que es una participativa que es una iniciativa voluntaria también de las personas de las comunidades y espontánea creo que eso es lo principal para reconocer es el potencial de la organización comunitaria y eso vinculado también con los liderazgos femeninos que además son uno de los principales que tienden a asumir este tipo de roles y pudiéramos cuestionarnos ¿no? de la sobrecarga que esto puede generar pero realmente es un espacio de organización que potencia los procesos en la comunidad y que además empieza a conectar con algo que nos lleva a pensar en la sostenibilidad como es la generación de medios de vida entonces creo que esa es una ventana que nos abre en este tipo de iniciativas que sean en las comunidades uno de los aprendizajes que hemos tenido en las ollas comunes desafíos también muchos porque la verdad son respuestas que a lo mejor frente a los desafíos en temas de seguridad alimentaria pueden quedar cortos también pero es un potencial de las comunidades que sin duda es de hecho por eso hemos venido porque va relacionado con lo que las comunidades requieren y siempre que lleguen esos espacios donde la comunidad se organice pueda concatenar eso sin duda pide a que allí se puedan generar muchísimos proyectos buenísimo entonces un poco como a modo de cierre pues estamos ya creo con el tiempo pero también sobre todo a modo de pensar acciones siguientes creo que ahora aprovechando que se viene la coyuntura electoral y a partir un poco de la estrategia también que desde el cómo vamos vamos a desplegar a nivel nacional podemos identificar algunas temáticas de interés y por supuesto las vocerías con ustedes y sus organizaciones para que esos temas puedan ser tenidos en cuenta en las promesas así que el asunto va de la mano más de una serie de políticas a nivel nacional pero también los gobiernos locales tienen responsabilidad y tienen posibilidad de actuar para justamente garantizar y mejorar las condiciones de vida de sus habitantes entonces de qué manera un gobierno local puede gestionar los proyectos identificar las zonas prioritarias y en general a partir de ahí trabajar justamente para el beneficio de los ciudadanos así que yo tanto a Arturo Gemma y Laura los invitaría a que ya posteriormente podamos juntarnos y empezar a deliviar algunas estrategias ahí conjuntamente como para ir en bloque y llevar estos temas no solamente a la agenda pública sino sobre todo a la mesa de las decisiones y ver qué cosa pasa esa es un poco la propuesta y también el espacio de que este foro busca el foro lo que busca es visibilizar estrategias e iniciativas como las de ustedes o de investigadores o de otros independientemente de la fuerza que pueden tener las organizaciones de ustedes son organizaciones grandes tener la posibilidad de que el impacto de ustedes se multiplique y escale entonces para eso estamos como plataforma así que en buena hora estamos a un minuto de que acabe no te preocupes Laura por los problemas de conexión siempre pasan estas cosas y ya estamos en esa nueva normalidad habituados así que no hay problema también tenemos ahí tus datos y seguimos en contacto muchísimas gracias un placer estamos en el cuarto foro Ciudades Como Vamos mañana hay dos talleres uno sobre diseño feminista para gestión de la movilidad y un segundo taller que no me acuerdo ¿de cuál es el taller? ¿de cuál es el taller? ¿de cuál es el taller? a ver aquí me van a poner lo que les decía el taller de cómo incorporar el feminismo en la infraestructura creo que solo ese porque el taller de ahora fue el de la denuncia ambiental así que ah no, sí había otro y ese es el próximo sábado sábado 27 es el taller de la CREATOM imaginando y construyendo soluciones para la ciudad que queremos se pueden inscribir así que bienvenidos gracias un abrazo feliz viernes gracias hasta luego gracias chao